Música Hey que tal chicos y chicas de youtube y bienvenidos a un nuevo video Y este video estamos jugando Turbo Bismarck Pero bueno vamos a empezar Vamos a elegir este y ahorita volvemos Bueno chicos ya estamos aquí No digo nada, miren mi cara Tenemos que pasar lo que es esto A medida que no puedo elegir un vehículo Este O sea pasó Ok Lo entiendo Ah mira se pueden poner más obstáculos Quiero que este sea una rampa Quiero que este sea una pig Y este sea Un box Ready Estamos ready Ok vamos a elegir esta cámara No reset yo quiero más que la ciudad Y así así está bien Y esto se va a descontrolar Y esto se va a descontrolar Que pedo lanza rayos Lanza rayos esta cosa Lanza rayos No salimos del mapa No salimos del mapa Nooo A ver Vamos a empezar a ver Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a sacar Nos chocamos O sea que nos salimos del mapa Miren Nos salimos del mapa Vamos a otro nivel Chicos encontré un mapa perfecto Miren Vamos a cambiarnos de película Y nos vamos a poner A un sillón Por qué no Qué arregla El más bien comodito Muy comodito Vamos a poner obstáculos A ver Si viene por acá Una barra No Un buen de velocistas Más despacio A velocista Ready ¿Qué es esto? Ah Se puede poner en las voces Yo quiero estar Si ¿Qué es esto? Tengo que Ah Podemos ir Ah Mira No puedo Vamos a ponerlos Joder Tío A ver A ver Venga No No puedo Esto se va a descontrol Qué pedo con esta Pfff Mejor vamos a ir Así No Esto es la máxima velocidad LOL Qué troll Luego ¿Qué no gira Esta cosa? Qué onda Esta cosa No gira Joder Tío Mi personaje Pobre sillón Pobre sillón Bueno Vamos a desentiar A ver Vamos a ponernos otro vehículo A ver A ver ¿Por qué no? Un chuchu El loco A ver Vamos a poner posiciones Ah Yo quiero ir así Y a ver Y vamos Y ahora Yo quiero manejar Una Dos Tres Go Que pedro Que pedro Órale Oh Oh Si Y mi personaje Se murió Se murió Oh Bueno chicos Vamos a elegir Otro mapa Chicos Creo que elegí A uno Que es Muy Perfecto Perfectísimo Miren Yo voy a estar muy Felipe Estoy bien Felipe Miren Miren Estoy bien Felipe Ok Vamos Vamos a Vamos a Intentar Con No sé Con 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 El pajarito Si A ver Qué postura Achetada Uh Venga pedrín Tú puedes Tú puedes Tú puedes No te vayas A la Mira Está volando Está volando Ya no está Volando A ver, ahora la moto y luego con el avión Lol, que llegamos a los 200 No, no llegamos, llegamos a los 140 Bueno, 200 Vamos a probar con el avión, va chicos Va, 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 perro, perro A ver, el avión que esposas tiene Ok Ay, ya sé cuál Y una, dos, tres Y ahorita vamos a poner obstáculos A ver tío, que no aguanto Sí, tú puedes Salta, salta Eso sí que dolió A ver, vamos a probar con esta No Con esta postura Y vamos a poner Obstáculos Este Este y al final Al final una recta Esa va re hábil Tenemos que ir tan rápido Full speed Eso sí que es otra onda Eso sí que es otra onda No, no, please hat Que caemos de pie Ok tío Tío, no lo conseguimos A ver, vamos a quitar Este y vamos a Poner Otra de velocidad Aquí está Este Dos Velocidad máxima No Venga Pedrín Venga Pedrín Venga Pedrín Venga Pedrín Lul 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 Tío, que bole Que bole Ok Logro desbloqueado Oh, eso sí que dolió Vamos a ver la repetición Pero en cámara Así en cámara A ver, espérate Así A ver SANTO DIOS Nos damos la vuelta Y se estreía el personaje A volante Pedrín Vamos a elegir otro Chicos Chicos Me acaban de dejar un mapa gratis Así que aprovecharlo por un video Si está grabando Si Allí vamos Ocho minutos Y vamos a elegir ¿Saben cuál? Vamos a elegir Este y después La moto Chaval Obstáculos Eto 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 Y Readi Oh Oh Wow No, Pedrín Venga, venga, venga Mostra Dios Que lo conseguimos Ahora vamos a conseguirlo Con la moto Y después con el avión Moto, moto Aquí está Una Dos Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Hostia Que puedo Pular Vamos a ir Con el avión A ver si ahora sí Vuela A ver Señor Avión Venga Pedrín El último Intento Venga Venga Ni también lo juras Pero bueno chicos Hasta así que Hasta aquí se acabó el video Con mi cuerpo destrozado Y Di adiós cuerpo Adiós Y hasta la próxima Chao Adiós Adiós